Llegamos una vez más a Semana Santa y como es de costumbre, siempre hay objeciones con respecto a la resurrección de Jesús. Quédate en este video y aprenderás a cómo responder a cinco objeciones a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Opusión número uno. No hay evidencia histórica confiable de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús fue un evento sobrenatural y como tal no se puede probar mediante la evidencia histórica convencional. Sin embargo, la Biblia es la fuente principal de información sobre la resurrección y esta está respaldada por muchos testimonios confiables de testigos presenciales. Además, el hecho de que la iglesia primitiva creyera firmemente en la resurrección y estuviera dispuesta a morir por esta creencia es evidencia de la veracidad del texto y del evento. Vemos esto, esto dice la Biblia, pero Dios le levantó entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Esto lo vemos en Hechos 13, versículos 30 y 31. Segunda objeción. La resurrección es simplemente un mito creado por los discípulos de Jesús. La respuesta a esto es, la teoría del mito de la resurrección no es compatible con los hechos históricos. Los discípulos de Jesús no eran personas crédulas ni propensas a inventar mitos. De hecho, muchos de ellos murieron por su fe en la resurrección. Además, la resurrección fue un evento público y verificable, ya que Jesús se apareció a muchas personas después de su resurrección. Dice el texto, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. 1 Corintios 15, 6. Tercera objeción. La resurrección es científicamente imposible. La respuesta a esta es, la resurrección de Jesús fue un evento sobrenatural y no está sujeto a las leyes de la ciencia. Además, la Biblia está llena de ejemplos de eventos sobrenaturales como la creación del universo, la liberación de los realistas de la esclavitud en Egipto y las muchas curaciones realizadas por Jesús durante su misterio. Además, no todas las cosas que creemos son científicamente explicables, como la existencia del amor o la conciencia. Pero eso no significa que no sean reales. Pero Jesús mirándolos le dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19, 26. Objeción número 4. Los relatos de la resurrección en los evangelios son contradictorios. La respuesta a esto es, los relatos de la resurrección en los evangelios son complementarios, no contradictorios. Cada evangelio presenta una perspectiva única sobre el evento, pero todos están de acuerdo en que Jesús resucitó de entre los muertos. Además, la existencia de varias versiones del mismo evento no es inusual en la historia, ya que diferentes testigos pueden tener diferentes perspectivas. Y esto dice la Biblia, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, describírtelas ordenadamente, excelentísimo teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 4. Final, objeción, número 5. La resurrección de Jesús es solo una cuestión de fe y no puede ser probada. Respondemos. Es cierto que la resurrección de Jesús no puede ser probada de la misma manera que se prueba una hipótesis científica, pero hay razones convincentes para creer en ella. La fe no es solo una cuestión de creencia ciega, sino que se basa en una combinación de razón, evidencia y experiencia personal. Además, la resurrección de Jesús tiene implicaciones significativas para la vida y la muerte, por lo que vale la pena explorarla y considerarla cuidadosamente. La Biblia dice, Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extienda aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 26 al 27. ¿Qué piensas tú? ¿Hay otra objeción que crees que se tiene que responder? Déjalo en los comentarios. También déjame un like para apoyar este canal, como también te puedes suscribir y ver todos los videos que he hecho en el pasado con respecto a Jesús y su resurrección. También te invito a que veas las notas del video, donde podrás encontrar las direcciones y los lugares en la web donde yo estoy. Y también podrás ver los lugares como Paypal o Patreon, que son lugares para que puedas apoyar lo que aquí se hace en este canal. Una vez más, te invito a que me des un like, que te suscribas al canal y que compartas este video, para que otros puedan tener respuestas a estas siempre anuals objeciones que ponen en estos días con respecto a la resurrección de Jesús. Hasta la próxima.